Oye, ¿y la diferencia del equinoccio y del solsticio? El equinoccio y el solsticio significa equinoccio, noche y día igual. Cuando tenemos el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, ese día en particular la noche va a durar lo mismo que el día. Y habla de un equilibrio entre la luz y la oscuridad, chicos. Y cuando tenemos los solsticios, nos habla de, dependiendo de dónde lo estemos teniendo, si es un solsticio de verano, está ganando la luz, la claridad. Si estamos teniéndolo en el sur o en el norte, pero dándose en el solsticio de invierno, está ganando la oscuridad. Y la oscuridad no me refiero a algo malo, chicos. Por ejemplo, es la temporada en la que dejamos descansar la tierra para que las semillas estén abajo y puedan en primavera empezar a nacer. Nosotros necesitamos hacer un equilibrio entre lo que es desafiante y lo que es armónico, dentro de lo que es la luz y lo que es la oscuridad, dentro de lo que es la acción de ir por mis deseos y lo que yo necesito de tiempo para hacer introspección, que es cuando andamos por ahí por el solsticio de invierno, pero ahorita estamos en Go Time.